Caso UNGRE Pasados tres meses, aún no se reúne Mesa contra la corrupción que convocó Petro. Aunque la Mesa Técnica de Coordinación fue presentada en mayo pasado como un esfuerzo para brindar respuestas claras y categóricas frente a la corrupción, lo cierto es que sigue sin ser convocada. A principios de mayo pasado, en pleno al borde del escándalo de presunta corrupción y coimas con dinero de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, o NGRE, el presidente Gustavo Petro anunció una Mesa Técnica de Coordinación para documentar casos de uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, pasados tres meses, aún no han tenido la primera reunión. Así lo denunció el senador de oposición, David Luna, de cambio radical, que reclamó que desde junio pasado ha pedido información a presidencia sobre los encuentros. Sin embargo, la respuesta oficial sigue siendo la misma. Le indicamos que al momento no se han establecido las fechas y lugar de la mesa. De acuerdo con Luna, si bien Petro anunció la cura para la corrupción de su gobierno, la famosa Mesa Técnica Anticorrupción se quedó solo en una niña. Hemos enviado tres derechos de petición desde mayo y la respuesta es más que bien. Hasta el momento, no se han reunido ni siquiera la primera vez. ¿En serio creen que Petro tiene alguna intención de combatir la corrupción que hoy protagoniza su gobierno? En el papel, la mesa tendría la tarea de documentar el escándalo por la supuesta entrega en millonarios soboros a los expresidentes del Senado, Iván Nami, y la Cámara, Andrés Calle, para apoyar la reforma del gobierno. Los dineros habrían sido entregados a través de la entonces consejera para las regiones, Sandra Ortiz. En este caso, pues, Neide Tineña, ex-director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que reveló que de los contratos para la compra de carutalques, con los que se compartiría agua en la Guajira, se arañaron varios millones para sobornar a los presidentes del Congreso, para apoyar las reformas del gobierno nacional. Según el Ejecutivo, la mesa se encargaría de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos, y estaría conformada por funcionarios de la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y un grupo de auditores externos. Incluso se aseguraba que se contaría con una estrecha colaboración de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con miras a fortalecer la cooperación internacional en el intercambio de información. En su momento, Presidencia defendía que nadie puede estar por encima de la ley, y que buscaría facilitar la actuación independiente y efectiva de la Fiscalía. La mesa técnica también se encargará de que el gobierno nacional adopte un esquema de buenas prácticas de integridad corporativa. Se garantizará el cumplimiento de los más altos estándares éticos y la colaboración plena con las autoridades competentes para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las esferas del gobierno. Señaló Presidencia Amigos MG Noticias, si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del SuperTags. Regalarnos tu opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.